En las fumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilberón Y decía en sus cantares tan tristes Como duele un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Con sus penas igual que las mías Porque yo sí que supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono O de plano me mande a la tumba Gracias por ver el video.